Un inventor de finales del siglo XIX crea una máquina para viajar en el tiempo, y así ir hacia el futuro para conocer los misterios que le aguardan a la raza humana. Él viaja al año 802.701, donde encuentra un mundo muy distinto y a una raza humana en decadencia. Por alguna extraña razón, su máquina del tiempo desaparece y deberá encontrarla para poder volver a su época. Esto es, la máquina del tiempo de H. G. Wells. Este video contiene spoilers grandísimos de la novela y sus adaptaciones cinematográficas, así que si no quieres arruinarte la historia, quita el video ahora mismo. Era el año de 1895, mientras la corte británica sentenciaba a Oscar Wilde por ser homosexual, dándole dos años de cárcel, Herbert George Wells publicaba su primer novela, La máquina del tiempo. El libro relata la historia de un inventor que logra viajar por la llamada cuarta dimensión, la dimensión del tiempo, utilizando una máquina sofisticada que le permite avanzar o retroceder en la historia. A pesar de la minuciosa explicación de su funcionamiento y la presentación de la máquina del tiempo en construcción, sus amigos más cercanos no le creen, así que los invita a volver a su casa la próxima semana cuando la máquina del tiempo esté terminada. Atendiendo la invitación, sus amigos vuelven en una semana, pero el anfitrión no está. Ya habían empezado a cenar cuando hace su presencia en el lugar, con un aspecto horrible. Después de echarse un baño y comer un poco, el inventor de la supuesta máquina del tiempo comienza a platicarles la gran aventura que había tenido en estos últimos días. El viajero en el tiempo se adelantó en la historia yendo al año 802.701, donde encuentra un mundo bastante cambiado habitado por unos seres muy bellos de alrededor de 1.20 metros de altura, llamados los Eloi. Ellos viven en las ruinas de algunos edificios monumentales sin preocupaciones, jugando y pasándola bien todo el día, porque de noche ellos le temen misteriosamente a la oscuridad. Los Eloi, de alguna forma misteriosa, son abastecidos de frutas silvestres para su consumo y de ropa. Ahí el viajero se percata que su máquina del tiempo había desaparecido. Por unas marcas en el suelo, se dio cuenta que había sido arrastrada hacia el interior de una esfinge blanca. Las preocupaciones del viajero por encontrar la máquina y de regresar a su época eran calmadas con la presencia de Wina, un Eloi muy curiosa que el viajero rescató de un río mientras estaba ahogando. El viajero llega a la conclusión de que así debió terminar la humanidad tras resolver todos sus conflictos existenciales. Sin embargo, le extraña la idea de que estos seres viven con un inmenso miedo al subsuelo y a la oscuridad. Una noche, mientras el viajero revisaba un antiguo edificio, un ser muy extraño diferente a los demás llamó su atención. Este se mantuvo en las sombras todo el tiempo. Era blanco, con grandes ojos y una cabellera larga que le caía por la espalda. Semejante a una araña humana. Y así es como conoce a los Morlocks. Los Morlocks habitan el subsuelo del planeta, en total oscuridad, por lo que tienen unos ojos de un tamaño anormal y muy sensibles. Estos tienen una serie de pozos de ventilación que les permite salir al exterior de cacería en las noches y en luna. Mientras que los Eloi son herbívoros, los Morlocks son carnívoros. Y la carne con la que se alimentan es carne de Eloi. Los Morlocks viven en el subsuelo, en las sombras, atendiendo túneles y túneles de maquinaria y perfeccionando todo tipo de herramientas. Mientras los Eloi viven en la superficie, a plena luz del día. Los Morlocks son los descendientes de los trabajadores, de los obreros, que se la pasaban todos los días bajo tierra. Los Eloi son los descendientes de las familias acomodadas, de los ricos. El viajero se da cuenta que los Morlocks fueron los que encerraron su máquina del tiempo dentro de la esfinge. El viajero hace de todo para poder recuperar la máquina. No fue hasta que se topa con una enorme construcción el Palacio de Porcelana Verde, que es un museo en ruinas donde hay todo tipo de artefactos y herramientas. Cuando el viajero vuelve a la esfinge, se da cuenta que ya está abierta. Entra en ella y encuentra su máquina. Pero Puck después descubre que todo fue una trampa por parte de los Morlocks. Después de confrontarlos, el viajero logra escapar. Viaja en el tiempo avanzando aún más en el futuro, hasta llegar al borde de la finalización de la vida en el planeta Tierra, con una nueva era glacial que casi destruye toda la civilización. Luego de avanzar millones de años, ve cómo el sol se detiene sobre el cielo en un crepúsculo eterno. Aterrorizado de lo que pueda suceder, el viajero en el tiempo vuelve a su época y le cuenta la historia a sus compañeros. Estos no le creen ni una palabra, excepto uno. Y se da cuenta que el viajero volvió a emprender un viaje en el tiempo. Este libro tiene dos adaptaciones cinematográficas más conocidas. Una de 1960 por parte de George Paul y la otra de 2002 por parte de Simon Wells, que es el bisnieto de H.G. Wells. Las dos adaptaciones son muy diferentes una de otra, pero cada una le pone su propia interpretación de la historia. En mi opinión, siento que la de 1960 se acerca más a la novela. Sin embargo, las adaptaciones visuales y musicales en la película de 2002 son bastante buenas. Sin más, te invito a leer la novela La máquina del tiempo de H.G. Wells. Después de él, muchísimos artistas han abordado el tema de los viajes en el tiempo. En la película de 1960, los Eloy entran al Esfinge después de escuchar por unos altavoces este sonido. Este sonido se asemeja muchísimo a las alarmas que prevenían a ciudadanos durante la Segunda Guerra Mundial de una posible bomba. Podemos ver que este sonido se arraigó tanto que después de muchísimos años, los seres humanos se esconden después de escuchar este sonido. Los Morlock emiten este sonido para atraer a los Eloy y así poder comérselos. La civilización como la conocemos fue destruida gracias a las guerras, a múltiples explosiones de bombas atómicas que terminaron por destruir el planeta. Y a una serie de desastres naturales que terminaron por destruir la vida como la conocemos. En la película de 2002, la luna se sale de su órbita y choca contra la Tierra, gracias a que estamos colonizando la luna. Las perforaciones en el subsuelo lunar hacen que la luna se destruya y, en consecuencia, se salga de su órbita. También en esta película, el viajero termina la máquina para poder salvar a su amor de la muerte. Pero por más que lo intenta, esto es imposible, ya que cada vez que lo intenta, de alguna u otra forma, la chica muere. Entonces viaja al futuro para poder encontrar una solución a esto. La respuesta se la da el jefe de los Morlock, diciéndole que es inevitable cambiar el futuro cuando ya está escrito. Por eso, el amor de su vida, por más de que la salvaba, terminaba muriendo, porque era su destino y así debía cumplirse. Lo que nos da una lección de que no podemos escapar de la muerte por más de que queramos. En la película de 1960, el viajero termina la máquina del tiempo simplemente porque quiere demostrarle a sus compañeros que es posible el viaje en el tiempo. Siempre estamos huyendo del momento presente. Nuestras existencias mentales, que son inmateriales y no tienen dimensión, pasan a lo largo de la dimensión del tiempo, con velocidad de uniforme, de la cuna a la tumba. No olvides dejar tu like si te gustó este video y comentarme acá abajo en los comentarios qué te pareció y si ya leíste esta gran novela. Así que nada, nos vemos en otro video. Bye. ¡Gracias!